Johan Cruyff se hizo desde abajo, peleó por los suyos, pero también peleó por los suyos. Fue un rebelde con causas, con sus causas muy atendibles y entendibles. Mi madre era viuda, perdí mi padre con dos años, teníamos una familia, teníamos que sobrevivir. Entonces para mi madre, sobre todo cuando fui para mi equipo, no quería que ella trabajaba limpiando los vestuarios de los jugadores, porque yo era uno de ellos, entonces no lo quería. Entonces, si ahí podía cobrar 200 euros, en esta época era bastante dinero, en estos 250, yo pensaba que lo merecía, porque jugaba. Dice, no, no, tienes un contrato ahí. Digo, eh, va a tener dos, me pone ya. Y así cada vez tenías más fuerza, tenías más ayuda, para decirlo así, porque era una injusticia. Vale el esfuerzo auditivo, porque Craiff habla en un español muy malo, habla media lengua, pero conceptualmente riquísimo, ¿no? Se le tiene todo. Como en su esencia, y esa realidad traumática de chico, empezó a fortalecerse esa condición de hombre rebelde, que después tomó forma en algunas acciones, siendo un futbolista consagrado. Puma y Adidas son empresas fundadas por hermanos, los hermanos Dassler. Johan Craiff tuvo trato con ambos, con los hermanos Dassler, los principales, los fundadores, pero firmó un contrato exclusivo con Puma. En 1974 recién se empezaba a explotar el patrocinio de las elecciones, y la Federación Holandesa negoció con Adidas. Craiff era hombre Puma. Yo pedí mi parte, me la negaron, diciendo que la camiseta era suya. Yo les dije que la cara era mía. Desde tres rayas, quitaba uno y jugaba con dos. Dijeron, bueno, la camisa es nuestra, por lo tanto es nuestra. Pero sí, la cara es nuestra. Y la casualidad es que el dueño lo ha ayudado, el Horst Dassler, y era muy amigo mío. Era amigo de los dos dueños, pero él tenía su arrezo con Puma y se mantuvo firme en ese arreglo. Y Holanda jugó con dos tiras, entonces. No, Holanda jugó con tres Craiff solo, jugó con dos tiras. Con dos tiras y sin el logo de Adidas. Claro, impresionante. El tipo jugó camiseta short y media con dos rayas cuando todo el equipo tenía las tres rayas identificatorias de la marca deportiva. Hay que plantarse y hacer eso, ¿no? Todo pasa. Periodismo de hoy, para oyentes de siempre.